Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En los pasados días hemos revelado algunas cartas de la nueva colección de Magic, Marcha de las Máquinas, March of the Machines, que sale oficialmente el 18 de abril en Magic Arena. Y bueno, vimos una novedad increíble, un nuevo tipo de carta en Magic. Y que eso no ocurre todos los días, esos nuevos tipos de cartas son las batallas, que podéis ver aquí, Battle, Siege, Asedio, concretamente de subtipo Asedio, lo cual nos hace pensar que quizás en un futuro haya más subtipos de batallas. Y tienen una mecánica súper especial que ya estuvimos explicando en el vídeo de ayer y en el vídeo de antes de ayer, así que no volveré a explicar cómo funcionan exactamente estas batallas. Pero bueno, está ahí explicado. Perdóname si las cartas están en inglés, pero bueno, estos spoilers, muchos de ellos, algunos de ellos son filtraciones, muchos de ellos solamente los publican en inglés y tardan un tiempo todavía en salir en español. Así que bueno, voy a intentar leerlos, traducirlos, etcétera, etcétera. Y como digo, vimos algunas batallas durante el día de ayer y durante el día de antes de ayer, pero no pudimos ver la parte de atrás, porque estas batallas tienen dos caras. Tienen la parte frontal, por ejemplo, esta invasión de Fiora, vimos su parte frontal, y vimos que hipotéticamente la parte de atrás era una criatura 3-6. Pero no pudimos ver la parte de atrás, y ya la estamos viendo. Tenemos aquí Marquesa, Resolute Monarch, ya vemos cómo es la parte de atrás. Bueno, la parte de adelante era bastante interesante, porque por 6 destruye todas las criaturas legendarias y o todas las criaturas no legendarias al entrar en juego, lo cual está bastante bien esta batalla. Y luego, si esta batalla es derrotada, es decir, voy a explicar cómo funcionan las batallas. Tienes que, la juegas tú, es tu propia batalla, el permanente lo controlas tú y te pertenece, ¿de acuerdo? Pero tienes que atacarle tú con tus criaturas, y el rival es el que bloquea y el que defiende tú permanente. Pero eso es una poco, ya lo estuve comentando en el otro vídeo, que es un poco un sinsentido, pero bueno, lo han diseñado de esta manera, que le vamos a hacer, que tú ataques a tus propios permanentes. Bueno, pues tienes que atacar a tu propio permanente, o hacerle daño de alguna u otra manera con hechizos o habilidades, y quitarle estos cuatro contadores que tiene. Y cuando se le quitan los cuatro contadores que tiene, pues la carta se exilia y vuelve transformada. Es decir, dada la vuelta, y la parte de atrás es esta marquesa que estamos comentando. Criatura legendaria, noble humano, 3-6, con amenaza y toque mortal, que cuando ataca, remueves todos los contadores de hasta un permanente objetivo. O sea, esta marquesa, al atacar, quita a los contadores de otras posibles batallas que tengas en juego. Mola bastante que tenga relación con cartas de su mismo tipo, ¿no? Y luego dice que al comienzo de tu mantenimiento, si no has recibido daño de combate desde tu pasado turno, robas una carta y pierdes una vida, o sea, que además te da ventaja de cartas. Parece una carta buenísima, o sea, la parte frontal ya vimos que era bastante buena para control, y la parte trasera es muy buena también para control. Una criatura que aguanta bastante para hacer bloqueos, si no recibes daño te da ventaja de cartas, si atacas, remueves los contadores de hasta un objetivo, si quieres y si no quieres no, que puede ser objetivo tuyo, objetivo del rival, le quitas contadores más uno, más una criaturas, etc. Ha sido una carta estupenda y excepcional que posiblemente acabe viendo el juego. Vamos a ver la siguiente porque, bueno, por cierto, este vídeo lo he hecho específicamente por una carta que ya veréis visto en la miniatura del vídeo de YouTube, ese Teferi, efectivamente, como yo elucubré, yo dije, teorice, uy, hay una batalla que no tiene aquí fuerza y resistencia. Todas, todas las batallas que hemos visto hasta ahora tienen fuerza y resistencia aquí, dándote a entender que la parte trasera es una criatura con su fuerza y su resistencia. Pues había una que no. Y dije, uy, ¿no será un Planeswalker? Resulta que sí, que es un Planeswalker, es un Teferi y a continuación lo veremos. Pero antes de eso, la invasión de Ikoria por X y dos verdes, te buscaba una criatura en tu mazo de coste X o menos y te la ponía en juego directamente. Funciona igual todas las batallas, puedes atacar a esta batalla y sin quitar los seis contadores, como sea, quitándoselos con cualquier habilidad, atacando, funciona un poco como un Planeswalker con daño directo, etc. Pues se da la vuelta y vimos que era un 8-8, pero no vimos el 8-8. Pues ya lo tenemos, es Zylorta Apex of Ikoria. Vale, un 8-8 Reach, es decir, alcance, tranquilos que voy a traducir todas las cartas, más o menos, pero no equivocarme con ningún texto porque voy con rapidez, leo por encima, es la primera vez que veo las cartas. Así que bueno. Dice, por cada criatura no humana que controles, puedes hacer que esa criatura asigne daño de combate como si no hubiese sido bloqueada. O sea, es decir, básicamente te bloquean, da igual, puedes hacer que el daño pase igualmente. No es especialmente buena, pero es un 8-8, eso sí que es bueno. Y de hecho, con ella misma funciona, es un 8-8 que aunque lo bloqueen, pasan 8 de daño. O sea, si quieres, eliges si pasan esos 8 de daño. Bueno, la habilidad es buena, o sea, Invasión de Ikoria es buena, Zylorta es buena, una carta muy interesante, posiblemente también acabe habiendo juego en algún mazo que necesite tutorearse, buscarse criaturas en función de la partida, en función de la situación. Y ahora ya sí, ahora sí, la tercera batalla, que sí que la vimos, la parte delantera, pero no vimos la parte trasera, aquí lo tenéis, Teferi, Acosa of Salfir. Vale, viene de la carta Invasion of New Pirexia, bueno, Invasión de Nova Pirexia. X, blanco y azul. Es decir, esta carta, esta batalla la puedes jugar por blanco y azul, no haría nada, porque dice que X es igual a... te va a poner un número de criaturas igual a X, 2-2, caballero, con vigilancia, ¿vale? O sea, si tú pagas, por ejemplo, 3 de maná en total por esto, pones un caballero. Si pagas 4 de maná, pone 2 caballeros. Si pagas 5 de maná, pone 3 caballeros. Si pagas 6 de maná, pone 4 caballeros y así sucesivamente. La carta me parece bastante buena, ¿eh? Poner 2, 3, 4 caballeros con una sola carta, 2-2 vigilancia para un mazo. Obviamente tiene que ser para un mazo de caballeros. Me chocó el otro día cuando la vimos que dije, oye, están de moda los soldados. Han sacado un montón de soldados. Los soldados son temática azul-blanca. Y me sacas una carta azul-blanca y no es de soldados, es de caballeros. ¿Es llevar la contraria por algo? Quizás es para no hacer demasiado fuertes a los soldados porque esta carta entraría de cabeza en el mazo de soldados si fuese de soldados. Pero no, es de caballeros. ¿Habrá mazo de caballeros? Pues no lo sé. Habrá que ver cuántos caballeros hay en estándar y si es viable montar un mazo en torno a los caballeros y a ver qué caballeros nos trae esta colección marcha de las máquinas. Tienen 6 contadores, es muchísimo. Por cierto, no sé si hay un nombre específico para estos contadores. No sé si, por ejemplo, los Planeswalkers tienen contadores que se llaman contadores de lealtad. No sé si a estos contadores los llamarán contadores de batalla o contadores de asedio o como los vayan a llamar. Bueno, el caso es que si consigues quitar a los 6 contadores a esta invasión de Nueva Epirexia, se exilia y vuelve a dar a vuelta en forma de Teferi a Cosa of Salfir. Es muy bueno para un mazo de caballeros. De hecho, el dibujo me encanta. O sea, esta carta me encanta. Me encanta en general todo. Bueno, pues dice... O sea, 4 contadores está bastante bien para comenzar. Y el más 1 dice robas 2 cartas y descartas 2 cartas a menos que descartes una criatura. Está muy bien, yo creo. O sea, robar 2, descartar 2, está bien. Con un más 1 para un planeswalker. Pero puedes incluso descartarte solo una carta si es una criatura. O sea, bastante, bastante buena, la verdad. Mucha ventaja de cartas y o manipulación. El menos 2 ganas un emblema. Es decir, para siempre todos tus caballeros ganan más 1, más 0. Y guard 1. Guard 1 es esa habilidad que dice que contraresta el hechizo... Bueno, si el oponente, si un oponente le hace objetivo con un hechizo de habilidad a esa criatura, tiene que pagar 1 más para que su hechizo o habilidad no sea contrarestado. Básicamente, muy bueno el emblema, por cierto, para un mazo de caballeros. Si yo ya tengo 2 o 3 caballeros en mesa, lo cual es probable si tengo una invasión... Si he jugado la invasión de nueva pirexia, ese más 1 más 0 y ese guard 1 pueden ser muy buenos. Y luego el menos 3... O sea, su última habilidad la puedes activar según entra en juego. Menos 3, giras X criaturas y si lo haces, barajas un permanente no objetivo de un oponente de coste X o menos en su mazo. O sea, encima también exilia permanente. Sí, tienes que girar X criaturas, pero tienes la posibilidad de exiliar permanente del rival. Sobre todo si son baratos, porque ¿cuántos caballeros vas a tener en mesa? Y si tengo muchos caballeros, pues te ataco y te gano. Entonces, esa es la contradicción, ¿no? Pero vamos, me parece muy muy buena la carta en general y vamos, me sorprendría que no llegase a crear su propio mazo incluso. Tanto por la invasión de nueva pirexia, como Teferi, como ya la gente está por ahí por las redes comentando trucos para quitar los contadores de estas cartas lo antes posible, ¿vale? Porque hay cartas que quitan contadores, el daño que se le puede hacer a este permanente también quita contadores, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues a partir de aquí hay dos batallas que vimos en el día de ayer, de las cuales aún no conocemos el reverso. Su reverso tenebroso aún no lo conocemos, no sabemos cómo va a ser la parte de atrás, sabemos la parte de delante, pero no la parte de atrás. Pero, por otro lado, tenemos buenas noticias porque se han revelado otras muchas batallas que vamos a ver a continuación. Siguiente batalla, batalla, bueno, invasión de Tarkir se llama concretamente esta batalla. Bueno, todas las batallas en esta colección, de momento, todas las que hemos visto se llaman invasión de un plano de Magic. En Magic, no sé si lo sabéis, se llama el multiverso de Magic, pues tiene muchos planos y son independientes, son diferentes universos. De ahí el nombre de multiverso. Y uno de ellos es Tarkir, pues hay otro que es Alara, Ravnica, Kamigawa, bueno, Pirexia, etcétera, etcétera, etcétera. Dominaria y hay montones de planos, ¿vale? Entonces, bueno, son invasiones a distintos planos. Entonces, este es el caso de la invasión de Tarkir. Cuesta dos nada más, es una batalla monorroja, digamos, de coste dos únicamente, muy barata. Por cierto, estos símbolos es mítico, ¿verdad? No es raro, es mítico. Ojito con ello, porque hemos visto que hay batallas infrecuentes o poco comunes, si lo preferís. Hemos visto batallas raras y hemos visto batallas míticas, ¿vale? Bueno, pues solamente cuesta dos de maná. Eso sí, hay que quitarle cinco contadores. Dice que cuando entra en juego, muestras cualquier número de dragones de tu mano. Vale, para mazo de dragones, me encantan los dragones. A ver si hay mazo de dragones viable en esta colección. De momento hay pocos dragones, pero bueno, en estándar, ya veremos. Cuando lo hagas, la invasión de Tarkir hace X daños más dos a cualquier objetivo. Donde X es el número de dragones revelados de esta manera. Me interesa mucho esta carta para un mazo de dragones. A ver, en Magick Arena se pueden montar mazos de dragones. En Pioneer no es muy bueno. Y en histórico es un poquito mejor. Lo que pasa es que, claro, el nivel de histórico es más exigente. Así que aunque el mazo de dragones es mejor, el formato histórico es mucho más poderoso. Por tanto, al final es igual de malo que en Pioneer. A ver si sacan dragones, porque de vez en cuando, en algunos años, en estándar, tenemos mazo de dragones. Y me encanta la temática de dragones. O sea, la criatura más grande y más poderosa de Magick. Bueno, quizás no sea la más grande y más poderosa de Magick, pero desde luego al menos sí que es la más carismática de la historia de la ficción, digamos, de este estilo, de este tipo de narrativa. Bueno, entonces, imaginaos que tenemos en mano dos dragones, ¿vale? Me parece razonable. Segundo turno esta carta, ¿eh? Por dos de mana. De hecho, espérate. Bueno, pongamos que tengo dos dragones en mano. Haces dos más dos daños adicionales, haces cuatro a cualquier objetivo. Vale, pero es que me acabo de dar cuenta, claro. Tú puedes mostrar cero dragones de tu mano, ¿vale? Por dos de mana, hace dos daños a cualquier objetivo. Ya está, la carta es buena. O sea, es decir, por dos hace dos. Es más o menos lo que se le pide a una chispa que además tiene más cosas, ¿vale? Es un permanente con cinco contadores que si se los quitas vuelve, dada la vuelta, como un 4-4, vuela a roya, que siempre que un dragón que tú controles ataque hace dos daños a cualquier objetivo. Es brutal este de Fire and Thunder, la parte de atrás es brutal, ¿eh? El problema, quitar los cinco contadores, pero eso es lo de menos. Ya buscaremos formas de quitar los contadores lo antes posible para aprovechar estas cartas. Esta carta es muy buena, ¿eh? Me gusta mucho la invasión de Octarkir y seguro que va a haber juego en varios tipos de mazos. Yo lo veo en mazos agresivos rojos, lo veo en mazos de dragones e incluso lo veo en mazos de control con rojo, ¿vale? Muy buena la parte de atrás, por cierto. Vamos a ver la siguiente batallita. Tenemos la invasión de Ravnica. Se ve un poquito grande, debe hacerlo más pequeño para no estar tapando ahí la carta, ¿vale? La invasión de Ravnica cuesta cinco, es incolora, batalla, asedio, entra con cuatro contadores. Ya vemos ahí que pone cinco o cinco efectivamente la criatura. Cuando se da la vuelta es un cinco o cinco y dice que cuando entra en juego, exilias un permanente que no sea tierra que un oponente controla, que tenga exactamente dos colores, ¿vale? Pensemos en estándar, ¿se juegan muchos permanentes que tengan exactamente dos colores? No tantos, hay algunos, pero no hay muchísimos, al menos en estándar. A ver, cada vez que sale una nueva colección, estándar puede cambiar bastante y puede que surjan muchos permanentes de dos colores, pero ahora mismo es complicado. Es más una carta para banquillos o para formatos en los cuales casualmente pues haya muchos permanentes de dos colores, de exactamente dos colores, que no sean tierra, lógicamente, en general. Y bueno, y que quieras, cuesta cinco, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver la parte de atrás porque de momento tampoco me ha llamado mucho la atención, tampoco me parece que sea una bomba. Guild Pack Paragon, la parte de atrás. Es un 5-5 que siempre que lanzas un hechizo de exactamente dos colores, miras las seis cartas del top de tu mazo y puedes mostrar una carta de exactamente dos colores de entre ellas y ponerlas en tu mano. El resto al fondo del mazo en orden aleatorio. La carta es curiosa como mínimo, ¿vale? Va de temática bicolor. O sea, es una carta incolora que ataca lo bicolor. Ya sea si es del rival para destruirlo, dice destruirlo o dice exilar, dice exilar. Para exiliar una carta permanente, que no sea tierra, del rival de dos colores o para buscarte cartas de dos colores tuyas. No sé, no parece especialmente buena, pero al menos es curiosa, ¿no? Es una carta, me gusta el estilo y tal, está curiosa. Vamos a ver, ¿tenemos alguna más? Sí, la invasión de Segovia. Diréis, ¿Segovia? Sí, no sé si lo sabéis, pero Segovia lleva con nosotros en Magic desde hace, desde el principio de los tiempos casi de Magic, desde los 90, y no sé si el autor o el creador de la carta, pues yo qué sé, cogió un diccionario, cogió una enciclopedia, cogió un mapa y dijo, venga, hizo así, y le salió Segovia y lo llamó Segovia. O sea, en alguna carta relacionada con el nombre de Segovia, no es la primera ni muchísimo menos de bastantes en Magic. Bueno, el caso es que Segovia es una, no sé, es un plano de Magic, de hecho Segovia incluso. Es un plano, pensaba que era solamente como una región de algún lugar o algo, no, no, pero claro, todas las invasiones son a planos, todas estas batallas son invasiones de planos. Bueno, el caso tenemos, la invasión de Segovia, por tres, es de color azul, entra con cuatro contadores y, lo importante, su habilidad. Cuando entro en juego creas dos tokens 1-1 con arrollar. Vale, los tokens 1-1 con arrollar no son especialmente buenos, pensé que volarían, ¿no? Generalmente la temática azul es que las criaturas vuelen o sean imbloqueables o algo por el estilo, ¿no? Pero nada, creas dos tokens de Kraken 1-1 con arrollar, ¿vale? Si consigues darle la vuelta a esta invasión de Segovia, que entra con cuatro contadores, ya vemos que la criatura va a ser un 3-3, ¿no? Ahí ya tenemos la pista. Tenemos a Caetus, Sea Tyrant of Segovia. Vale, tenemos esta cosa, uíscate que se nos sale del mapa, por cierto, podéis ver que algunas cartas, algunos spoilers son oficiales, los que tienen la mejor calidad de imagen que hemos visto al principio, por ejemplo, son oficiales, y otros son filtraciones, otros son presentaciones oficiales de cartas de algunas personas, yo no sé, yo tengo ya un cacao porque hay tantísimas posts en Twitter, Reddit, en Facebook, en Instagram de imágenes que ya no sabéis de a quién pertenece cada una, si son oficiales, si no son oficiales, es un desastre. Bueno, el caso, volviendo al tema, es un 3-3 que dice que los hechizos que no sean de criatura que tú controlas tienen Convoke, Convocar. Convocar es una habilidad que hemos conocido en varias ocasiones en la historia de Magic, recientemente en gremios de Ravnica, hace nada, hace 3 años o 4 lo teníamos en Magic Arena, bueno, pues dice que tus criaturas pueden ayudar a lanzar estos hechizos, ¿vale? Cada criatura que tú gires cuando lanzas este hechizo, ayuda a pagar un maná genérico del color de esa criatura, ¿vale? Es decir, que no puedes quitar el maná coloro, ¿vale? Solamente puedes quitar el maná genérico del coste. Si una carta cuesta 8 y 2 verdes, puedes pagar el 8, pero no puedes pagar los 2 verdes, me lo he explicado, ¿no? Más o menos. Así que, básicamente, no un criatura de spells, you cast half Convoc, ¿vale? Todo lo que tú lances a partir de aquí y ahora tiene Convoc. ¿Y qué tiene de gracioso esto? Pues mira, si lo comparamos con lo que hemos jugado antes, si has puesto 2 tokens 1-1, te van a venir geniales como si diesen maná, ¿vale? Dan maná incoloro, para entenderlo. Bueno, realmente dan maná coloro, pero solamente para pagar la parte incolora del coste de las cartas, ¿vale? Bueno, al comienzo de tu mantenimiento, enderezas hasta 4 criaturas. ¡Hala, qué burrada! Eso significa que tú puedes, en tu mantenimiento... Ah, no, perdón. En este, final de turno. Al final del turno, enderezas 4 criaturas. O sea, tú puedes utilizar 4 criaturas para sacar maná, para jugar un hechizo que no sea de criatura, y al final del turno, las enderezas, de modo que en el turno del rival vas a tener otra vez disponibles para lanzar instantáneos esas 4 criaturas y convocar otras cartas. ¡Ojo! A ver que la revisemos otra vez. Solamente cuesta 3 de maná, pone 2 tokens 1-1 que pueden ser útiles, y entra con 4 contadores. No sé qué clase de mazo podría llegar a aprovechar esta carta, pero como mínimo, como mínimo es una carta interesante. Y, claro, tú piensas, pues esto es más para un mazo de criaturas, pero claro, es para... O sea, lo que se beneficia son hechizos que no son de criatura. Entonces, un poco como contradictoria. A lo mejor solamente con los 2 tokencitos que pones, ya es como 2 manas extras. Sí, 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 lo pensamos así. Es un hechizo de rampeo azul. Es como una especie de hechizo de rampeo azul. Eso sí, hay que quitar los 4 contadores primero. Pero bueno, es la parte complicada, ¿no? Y tenemos, a continuación, la invasión de Kaladesh. Por 2, rojo-azul, ¿vale? Una invasión bicolor. Entra con 4 contadores y dice que cuando entra en juego, creas un token 1-1, artefacto de tóptero, con la habilidad de volar. ¿De acuerdo? Bien. Y luego vemos que si se da la vuelta es un asterisco 4. Me gustan estas invasiones que entran pronto, ¿vale? Estas batallas de tipo asedio que entran pronto por solamente 2 de maná. Luego ya le quitarán los contadores como sea. Pero ya te pones un tokencito 1-1, volador, para poder atacar a la invasión de Kaladesh si quieres para darle la vuelta. Y si le conseguimos dar la vuelta, tenemos Etherwing Golden Scale Flagship, que es un asterisco 4 que vuela, ¿de acuerdo? Por cierto, es un vehículo. Se tripula por 1. Es decir, tienes que girar criaturas al menos que sumen fuerza 1 para poder tripularlo y convertir esto en una criatura. Porque esto no es una criatura, ¿de acuerdo? Es un vehículo. Solamente se convierte en criatura al tripularlo, ¿vale? Entonces, con que gires una criatura que tenga fuerza 1 ya es suficiente. Puedes pasarte de fuerza. Esa si quieres, girando 12.000 millones de criaturas que sumen 4.000 millones de fuerza. Da igual. Bueno, pues dice que la fuerza de esta criatura es igual al número de artefactos que controlas. Bueno, ella misma es artefacto, así que como mínimo es un 1-4 que vuela. El token que pones con la batalla es otro artefacto. Bueno, no parece especialmente bueno, la verdad, esta batalla. Al menos por 2 de mana pones un 1-1 vuela. Y luego tiene una pequeña cosa adicional. O sea, no está mal realmente la carta. O sea, no es terrible, tampoco me parece buenísima. Y tenemos a continuación la invasión de Dominaria. Por 3, entra con 5, es blanca. Y dice que cuando entra en juego ganas 4 vidas y robas una carta. No está tan mal. Por 3, robar una carta y ganar 4 vidas. Yo creo que es jugable para estándar teniendo en cuenta que luego tiene un reverso. Claro, luego por detrás ya vemos que es un 4-4, ¿vale? Hay que quitarle estos 5 contadores. Pero bueno, un hechizo típico que en mazos de control no suele ser una locura de mala. Vamos a ver cuál es la parte de atrás, que también va a depender de eso, ¿no? Serra Faithkeeper. Iba a intentar traducir esto. Guardafé de Serra. No sé si lo traducirán de esa manera. Bueno, pues el caso es que es un 4-4 o la vigilancia es exactamente igual que un Ángel de Serra. No me parece mala del todo esta carta. Creo que es mínimamente jugable. Y además es infrecuente. Y voy a decir, además es infrecuente. O sea, tampoco le pide esperas al Olmo. Y tenemos a continuación, creo que esta ya es la última invasión que vamos a ver, la última batalla. A ver que se vea bien. Invasion of Moag. Nunca había oído hablar de este plano. A lo mejor estoy yo un poco tonto y debería decir, claro, pero si hay 50 cartas que se llaman Moag. Ahora mismo no me acuerdo. Por 4, entra con 5 contadores. Y dice que cuando entra en juego, pones un contador más 1, más 1 sobre cada criatura que controlas. No está mal el efecto, pero es un poco caro para 4 de mana, yo creo, este efecto. Bueno, vamos a ver si consigues darle la vuelta a esto. Es una criatura 3-3, como podemos ver. Bloom Wilder Dryads. Que son un 3-3 con Guard 2. Es decir, no puede ser... Bueno, sí. Puede ser objetivo de un hechizo o habilidad del oponente, pero tiene que pagar 2 más para que no sea contra el estado. O sea, por 3, una criatura con Guard 2 no está mal. Y dice que al comienzo de tu final de turno, al final del turno, pones un contador más 1, más 1 sobre una criatura que controles. Vale, tampoco me parece. Esta sí que me parece... ¿Es rara o es como era? Es infrecuente también. Me parece la más floja de las batallas. Que me he visto, de hecho, la más floja de todas las batallas. Te quedaba otra más. Te quedaba otra más. Otra región, otro plano del cual yo no recuerdo haber oído hablar nunca de aquí. Ya sé que... A ver, ya sabéis que no soy un experto en lore. No me preocupa mucho la historia esta de los planos, la historia... Porque me parece que es una especie de telenovela el tema de Magic. De si unos se casan con unos o con otros, si se pelean o no se pelean. Es que me da igual. O sea, es como una telenovela Magic. La historia, la verdad, es que es bastante floja, bastante mala. Y por eso estoy muy perdido. Tolvada, ¿no he oído yo esto? Bueno, a lo mejor Tolvada me suena haberlo leído en alguna carta, pero ni sabía que era un plano. Eso es desde luego, ¿no? Bueno, blanca, negra. Combinación de colores que solemos llamar Orthop. Que es la denominación que recibe en Ravnica. Es la más habitual. Por 5, entra con 5 contadores. Y que cuando entra en juego, devuelves un permanente que no sea de batalla de tu cementerio al juego. Me parece bastante buena. Porque dice permanente. O sea, no solamente criatura que es lo típico. Es un pelín cara por 5 de maná. Pero puedes devolver Prince Walkers, puedes devolver criaturas, encantamientos, artefactos, tierras, el permanente que tú quieras. No me parece mal comienzo. Una pena que no devuelvo batallas, dado que es el nuevo tipo de carta y es la que quieres jugar. Pero bueno, no me parece un mal comienzo. Y la parte de atrás, la parte de atrás no tiene fuerza y existencia. O sea, es decir, no es una criatura. O sea que tenemos ya dos batallas cuyo reverso no son criaturas. Vamos a ver. The Broken Sky, encantamiento. Los tokens de criatura que controlas tienen más uno, más cero y vínculo vital. Por cierto, los mazos de tokens en su mayoría son blancos, negros. O al menos el blanco y el negro cuando combinan suelen generar buenos mazos de tokens, ¿no? De fichas. Así que, bueno, todas las fichas que tú controlas, más uno, más cero y vigilancia, está bastante bien. Por cierto, como era la parte de atrás, la parte de adelante, perdón. Vale. Era un reanimador de permanentes por 5 de maná. Y luego al comienzo de... No, es que me fastidia mucho que digan at the beginning of your end of step. Hay una razón de reglas para ello, ¿de acuerdo? No me voy a poner aquí a explicarla ahora. Pero vamos, me fastidia porque siempre que leo at the beginning, como at the beginning suele ir seguido de al comienzo de tu mantenimiento. No, pero en este caso hablan del final del turno, ¿vale? Al final del turno, básicamente resumiendo las reglas, ¿vale? Y esto es porque al principio de los tiempos en Magic, durante la primera década de Magic, decían at your end of step, ¿vale? Y eso generaba un pequeño problema de reglas, que como digo no voy a explicar ahora. Bueno, creas un token 1-1 blanco negro de espíritu volador. ¿Vale? No está mal, me gusta esta carta. Esta carta me gusta. ¿También es infrecuente? No, era rara. Me parece un poquito mejor que las anteriores, infrecuentes, efectivamente, es que es un poquito más poderosa. Y es una carta decente. Molaría que algún mazo de tokens surgiese un poco en torno a esta carta. Me ha gustado bastante. Y ahora ya sí. Ahora ya sí que hemos terminado con la invasión de Corea. Volvemos a ella, que es con lo que comenzamos el vídeo. Probablemente que esté todo el rato aquí cambiando el tamaño. Pero es que Google Chrome te guarda el tamaño de las cartas. Bueno, si son de la misma fuente, ¿no? Bueno, pues acabamos el vídeo con esta invasión de Fiora. Mira, lo vamos a dejar ahí. Vamos a terminar la imagen ahí de la... ¿A ver? ¿Ahí? Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, pues yo que sé. ¿Qué habéis pensado? Ahí me ha gustado bastante lo que hemos visto. Me gusta mucho. Esta colección ha creado mi hype. O sea, yo estaba ya... Lo vengo diciendo hace tiempo. Estoy un poco ahí desencantado con Magic. Por las políticas que están siguiendo a la hora de imprimir cartas constantemente y todo esto. Ya más o menos lo tengo aceptado y asumido que esto es así. Que no sobrepasa completamente. Y esta colección me está empezando a crear un hype que hacía mucho tiempo que no tenía en Magic. De verdad, porque me gusta que haya un nuevo tipo de carta. Me gusta el concepto de batalla. Me gusta que haya un nuevo sitio al que podamos atacar. Estas nuevas interacciones. Va a ser una nueva forma de jugar a Magic. Y eso me ilusiona. Y tengo muchas, muchas ganas de esta colección. Así que, bueno. Nada más, está atentos porque seguiremos hablando de la nueva colección. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.